En la entrevista VIP a nuestro querido amigo, el doctor Jorge Amarante. Doctor, qué bueno que estás con nosotros. Saludos. Muchas gracias, Víctor, por tu invitación a tu importante programa y por darme la oportunidad a mí de poder orientar a la persona sobre los nuevos hábitos de alimentación. Qué bueno. El placer es nuestro, doctor, poderlo tener a usted con nosotros aquí precisamente para llevar esa orientación y ese conocimiento que usted posee. Doctor, nos surge la idea aquí en el programa de tratar este tema porque ciertamente son múltiples las opciones que tienen ahora las personas para ir tras lo que es, que esa es otra pandemia, la obesidad hoy día. Entonces me llama mucho la atención las múltiples opciones que tiene la gente y precisamente me gustaría que usted enfocara ese tema. ¿Cómo han ido evolucionando, verdad, o han ido evolucionando los procedimientos para perder peso? Con dietas, verdad, a través del nutriólogo, ahora hay múltiples opciones, que es un balón gástrico, que es una bariática, en fin. Son múltiples las opciones que tienen ahora las personas para bajar de peso. ¿Cómo enfoca el doctor Amarante esos procedimientos? ¿Cómo han ido evolucionando? Doctor, muy bien. Es muy interesante tu planteamiento, Víctor. Y hay que, para poder entender lo que está pasando hoy en día con la alimentación, es bueno irse un poco a la génesis. ¿Qué ha pasado con la sociedad? Es lo que hay que ver. ¿O qué está pasando con la sociedad? Nuestro mundo, Víctor, tú que vienes de un campo de moca y yo de un campo de sacerdo, hemos visto cómo la diferencia que hay entre la vida que tú tenías, la vida que tenía tu papá, y la vida que tienen nuestros hijos del siglo XXI. Entonces, eso es lo que ha llevado a una modificación del estilo de vida y lo que ha llevado a que la gente tenga que explorar tantos procedimientos hoy en día para poder llevar a la persona a lo que eran 20 años atrás. Y me doy a entender. Vamos a hablar un poco de lo que es la evolución. Ejemplo, estamos en una época ya que tú estás rodeada de artículos navideños, ¿verdad? La Navidad, el fin de año. Cuando tú y yo éramos pequeños, yo me imagino que a ti te daba un trabajo muy grande y encontró una manzana en junio, o una uva, ¿verdad? Las uvas y las manzanas llegaban aquí en diciembre. Es muy difícil que tu mamá llamara por celular al delivery para que le trajera la compra. ¿Verdad? Decía el doctor Cerante, que tú lo conoces, ¿verdad? Que cuando él estaba chiquito y encontró el remoto de la casa era el de televisor. Ve y pongo mi canal. Súbelo, baja. Oye, previo a un cocotazo, ¿verdad? Ve, sube el televisor. El delivery era tú. Los muchachos caminaban en pareja, en grupo, en grupo de amiguitos a la escuela. Caminaban. Entonces, ¿qué ha pasado? Es la evolución de la sociedad moderna de hoy en día, que, por ejemplo, decimos, somos pobres, tenemos una llave de agua en la casa, nos lavamos la mano, vamos al baño, no hay letrinas. Esos detalles que parecen insignificantes, casi todo el mundo tiene una pasola, un motor, en el medio de la sala, en la noche, de una casa pobre, otro tiene un carro, por moverse, o alguien va y lo busca y lo lleva. Esos son detalles que han cambiado la humanidad. Antes, por ejemplo, en los años 70 y 60, una persona gruesa era un signo de bienestar, gordo y colorado. Ese tipo está en buena. Ese tipo está en buena. Muchas personas todavía lo usan. Antes, por ejemplo, en los países europeos, el tener la piel bronceada significaba que tú eras una persona pobre, porque tenías que irte al campo a cultivar. Hoy en día el bronceado es una persona millonaria. Si tú ves a Donald Trump y su esposa, siempre andan bronceados y eso es como un estatus que hay. Entonces, ¿qué resulta? Que no, antes de nosotros replorar, ¿qué método voy a comprar para bajar de peso? Porque la sociedad hoy en día se ha metido a que todo lo quiere resuelver con el dinero, con un procedimiento. Incluso el otro día que mi suegra tuvo exiliada en mi casa, porque todo el, porque todo el, todo el, las personas que vivían, que trabajan en su casa y todo, tenían COVID menos ella, y se fue a mi casa a vivir. Yo me quedé viendo esos días. Lo del exilio es por Chella, porque el exilio es por necesidad, claro. Por necesidad. Sí, sí, sí. Ella se fue al exilio, a mi casa. Y yo, atendiéndola a ella, me quedaba viendo los programas que ella veía a mediodía, de televisión, de Santo Domingo, no de aquí, por si acaso. Y yo veía cómo promocionaban una fibra mágica, que a todo el mundo le decían que si se bebe eso, van a bajar 25 libras al mes, sin dieta y sin sacrificios. Y yo me dije, bueno, pero está muy bien, porque un galón de gasolina, ellos lo promocionan, que le dan los mismos kilometrajes a una pasola que a una yipeta, porque decían, bebe, te lo bajas a 25 libras con esta fibra. Entonces, ahí viene un grupo de personas inmediatamente, que como estamos en la época del mercadeo, mercadeo, la publicidad, pero el mercadeo y la publicidad son buenas, siempre y cuando se hagan en una base, ¿verdad?, basada en la evidencia. ¿Y que no sea una publicidad de engaño? Y que no, por supuesto, basada en evidencia y que sea para contribuir a la gente, crearle, él tiene una necesidad y no sabe dónde buscarla y el mercadeo debe conectarlo con esa necesidad y resolverle un problema real, no engañarlo. Entonces, porque esa es una publicidad, hay de todo, en toda la carrera, en la medicina, en los profesores, en todo, hay personas que lo que quieren es lucrarse. Entonces, crean un producto, por ejemplo, en la misma India, te venden a ti un tanque de 55 galones de eso, de plástico, lleno de té, por 3.000 dólares, tú lo traes, lo empacan en cosas muy bonitas, sobrecitos de 10, lo venden a 180 dólares, 200 dólares, porque mientras más caro el producto, mejor, es más efectivo, un efecto placebo, un efecto psicológico, y ponen a una persona influencer a que te lo venda y el producto ya a los 8 meses, 12 meses, 13 meses, 14 meses, va pidiendo efecto, porque la gente no sabe qué hacer. O porque no ha visto los resultados. Ajá, luego le meten otro nombre al producto, banda X, zonas rojas, bandas rojas, y otra vez vuelve y tengo un repunte. Ajá, ahora la fibra viene con VIP, yo no sé, o roja, o sellos rojos, ya este sí me va a resolver, porque la gente quiere, como te dije, hemos hecho una evolución de la sociedad, hemos dejado de comer lo que nos proveía la naturaleza, lo que se llama la dieta paleolítica de la época antes del fuego. Nosotros comíamos lo que la naturaleza nos daba y caía, o cualquier cosa que se movía, insectos y cosas de esas, que son muy ricos en proteínas, se lo comían y no había que cultivarlo ni prepararlo. Luego viene el fuego, descubrieron el fuego y se podía sazonar y meter más elementos, y vino otro tipo de alimentación. Entonces luego viene la industrialización, la electricidad en las casas, donde antes por ejemplo, yo no sé si tú te metiste en esas lomas de Villatrina para allá arriba, bueno los campos de nosotros tenían unos cajones para guardar arenques en Conceba, bacalao en Conceba, carne ahumada. Sí, los ricos podían hacer eso. Sí, los ricos, era la única manera que tú tenías porque no tenía nevera, incluso es algo curioso, de ahí se inventó el ketchup, el ketchup, porque la carne cuando se dañaba por la Conceba, que ya tenía un olor y un sabor agrio un poquito, por la mala, la conservación tanto tiempo. Entonces ellos le inventaron eso, un alemán en el exilio de verdad, en Estados Unidos se inventó eso y para poder quitarle sabor agrio y hoy en día se usa... Doctor, dentro de esa evolución que se ha estado experimentando, ¿verdad?, con respecto a esos procedimientos en busca de bajar peso, usted como nutriólogo entiende que puede, esos procedimientos han hecho que pueda mermar la cantidad, por ejemplo, de pacientes en el caso suyo y de los nutriólogos en busca de bajar peso, o sea, esos procesos han contribuido a que baje, por ejemplo, la cantidad de pacientes en su consulta. Al contrario, cada procedimiento moderno que te estoy hablando, que no incluya lo que realmente funciona, termina usted invirtiendo tiempo y dinero en un procedimiento y luego termina en manos del nutriólogo. Es cuestión de tiempo, porque cuando usted ve que una persona utiliza un procedimiento de estos modelos de alto costo, que se mutile el estómago parcial totalmente, que se introduce un balón, que se somete a un procedimiento de una dieta estricta, restrictiva, y nosotros como somos médicos, tenemos que reparar después. Cuando hablamos de procedimiento, o la evolución, estamos hablando, por ejemplo, la colocación del balón, el gástrico, de la bariática, son parte de los procedimientos, ¿verdad? Sí, es lo que usted iba a explicar, hemos perdido nuestros hábitos naturales como seres humanos. Estamos concebidos para nosotros cortar leña, picar leña, recolectar fruta, cultivar, caerle atrás a un animal, matarlo, cazarlo, atajar el agua con piedra. Hacer otro día atrás. Exacto. Estamos hechos para eso. La sociedad hoy en día nos pone a ganar la vida con una cámara y un micrófono sin dar un golpe. Y tenemos comodidades de que pedimos la comida y no llegan. ¿Cómo sin dar un golpe? No, porque tú y yo... Es que son los golpes, esos son los golpes de hoy. Visto, tú y yo no trabajamos. Tú y yo ganamos dinero haciendo... No, porque hacemos lo que nos gusta. Divertiéndonos, yo me divierto y gano dinero, y tú también. Tú no trabajas, yo tampoco. Ajá. Entonces, eso es que nosotros qué golpe damos nosotros. Tú cargas nada, trabajas nada, tira bloc, tú no haces nada. Yo tampoco. Bueno, pero eso no te mueve el cuerpo, tú sabes. Eso es un trabajo intelectual que agota tanto como el otro, pero que... Ustedes me entienden el concepto. Entonces, cuando nos salimos de ahí, Visto, ya en mis 26 años, ya yo he luchado contra la goletica, la desintri, el desintoque, qué sé yo, quién, el keto, la cetogénica, la soviche, la dieta de esto, el procedimiento de aquello, o sea, la moringa, el cartílogo de tiburón, el nones. Ya yo he 26 años, me he chocado ya con unos procedimientos que, por supuesto, se ponen de moda, tú sabes lo que es una moda. Y ninguno de esos han podido... No han podido sacarnos nosotros del trabajo porque a la larga te haces un procedimiento, te ve bien, es temporal, porque si tú no cambias tu forma de vida, tu actitud frente a lo que tú haces, vas a retomar de una manera u otra cuestión de tiempo. A uno le dura tres años el procedimiento, a otro le dura un año, a otro le dura cinco años, pero tarde o temprano van a tener que someterse a una modificación del estilo de vida, de los hábitos y comer de todo. Porque yo le decía a Neji ahorita, Neji me dijo a mí cuando yo llegué, ¿verdad doctor que el que deje el arroz y el pan rebaja? Y yo le dije, sigue creyendo que los alimentos o la dieta son las que te van a llevarte un punto. Obvídate de eso, tú tienes que comer pan y comer arroz porque tú mismo dijiste que una persona que tenga 40 años comiendo arroz y que se lo quiten, mejor que lo maten. No fue lo que tú dijiste. ¿Verdad? Y yo te dije a ti... Más que tiene 72 años. Exacto. Y yo te dije a ti que, por ejemplo, a un dominicano en cuaresma, que le quiten la bichola con dulce, que en diciembre le quiten el puerco asado, que venga de Nueva York y que no lo esperen con un sancocho, dime, ¿para qué quiere estar vivo un dominicano? ¿Tú me entiendes? Doctor, entonces estamos diciendo que independientemente de que una persona se someta a un procedimiento de estos modernos, como los que acabamos de mencionar, es casi no, es obligatorio que deba de haber una combinación entre el médico, por ejemplo, que hace el procedimiento ya moderno, ¿verdad? Llámese balongástrico, llámese bariátrica, debe tener la ayuda o la combinación del médico. Yo no quiero satanizar esos procedimientos, porque tienen su indicación médica y basada en las evidencias. Ningún doctor te puede decir a ti, vamos a probar un tratamiento contigo, a ver qué pasa contigo, porque no sabemos nada, no lo hemos comparado con ninguna estadística del mundo, pero vamos a experimentar contigo. Vamos a darte esta medicina o vamos a operarte para ver qué pasa contigo, ¿me entiendes? Bien, incluso, por ejemplo, lo de las dietas restrictivas, entiéndese, dietas keto, cetogénica y eso, solamente que hice a valorarlo para que lo entiendan como un auto. Ejemplo, los chinos, desde hace mucho tiempo, los filósofos, te hablaban de la combinación de los elementos, aire, fuego, ¿verdad? Y cuando tú tienes un carro, cuando tú tienes un carro y le pones una dieta sin aceite al carro, un carro que necesita una combinación de elementos, este va a funcionar, pero te va a llegar a un punto donde va a decir, dame mi aceite y te va a dejar. Si tú pones un carro a dieta de gasolina, no le voy a dar gasolina al carro, porque nada más le voy a dar aceite, aire en la goma, agua en el radiador, soluciones, líquido de freno, pero gasolina no le voy a dar. Este va a funcionar con la gasolina que tiene, hasta el punto que te va a decir, dame mi gasolina. El cuerpo humano es una combinación de elementos, es una máquina biomecánica, trabaja con elementos de la naturaleza que necesita, entonces esos son inventos mercadológicos, porque quieren resolver las cosas rápido, como resolvemos los celulares, como tenemos la internet, como tenemos los carros ahora, que tú lo compras y te llevan más rápido y más cómodo los sitios. Entonces ellos quieren, como pedí un cuerpo por Amazon, si se pudiera, tú ves, yo quiero un cuerpo por Amazon, pero tú tienes una teleaudiencia grande, la gente te sigue, déjame ver contacto diario a ver qué está pasando, pero tú no lograste ese repunte que tú tienes, o ese, ¿cómo se llama? Rating. Es rating, desde que llegaste. Te sentaste aquí, ya eres famoso y tienes mucha gente que te sigue. Es un proceso en la vida para todos, y hay que entenderlo. Tú no puedes tener salud, y una figura, y una ropa que te quede bien, comprando una cosa y untándotela. En conclusión, ¿cómo se le va? Operándote, sacándote el estómago, que tiene su procedimiento, pero cada vez que yo veo a un artista, una cosa, de que se hizo la bariátrica como si fuera, fui y me compré, personas que no tienen los criterios para eso, porque la bariátrica, que fue un descubrimiento fortuito con los alcohólicos, y personas que tenían úlcera crónica, que comenzaron a tener que cortarle parte del estómago, y vieron que pedían peso, y luego lo pasaron a la persona obesa. Es un procedimiento que tiene un criterio médico para personas que deben hacerse, que sí califican para eso, pero inmediatamente, antes y después, y en el medio, deben ver un nutriólogo. Esa es la clave. Es porque, tú, ejemplo, tú no eres la misma persona cuando tenías 15 años, tú no eres la misma persona que está ya sentado, tú y él no tienen la misma cantidad de gasto diario, de lesión de alimento, tiempo, tipo de trabajo, economía, entonces ahí es que entra el nutriólogo, en ajustarte según tu vida, tus hábitos, tu posición económica, el tiempo que tú tienes, porque hay gente que tiene un trabajo muy bueno, pero no pueden comer a la hora que quieren, y hay personas que son, que tienen todo el tiempo en el mundo para comer, y no tienen el dinero para comprar la comida, entonces tú tienes que ajustarte a lo que es la... Ahí viene la asesoría del nutriólogo. Mucha persona que me visitan en el hospital, que tú sabes que yo doy consulta en el hospital, cuando me ven a mí, que soy famoso, que me ven con un flow, y me dicen una vez, mire, usted es el doctor de ciplasis, no me ponga dieta cara, que yo soy una persona pobre, yo estoy aquí en el hospital, y yo le digo a ellos, generalmente, siempre le voy a preguntar, ¿qué cenaste anoche? ¿Qué cena un pobre? Mangú, mantequilla, huevo frito, queso y una pechuga de marido que dejó de las 12. Entonces, es una dieta de pobre, entonces yo te digo a ti, con lo que tú tienes en la casa, que es lo que Nelly quería saber, con lo que tú tienes en la casa, puedes adecuarlo a una dieta y llevar tu cuerpo donde tú quieres. Es cuestión de tiempo y consistencia y persistencia, porque hay gente que me dice, yo no tengo fuerza de voluntad para llevar una dieta, pero se levantan a las 6 a bañar niños, a preparar desayunos, a fregar, ¿entiendes? Llegan al trabajo, atienden, porque tienen una necesidad de atender al niño y de ganar dinero. Cuando tengan la necesidad de tener salud y lo pongan dentro del mismo paquete, mi salud está dentro del mismo paquete de como yo cuido a mis hijos, o mi trabajo, van a entenderlo. Entonces, ¿por qué tú trabajas? No, tú no trabajas. ¿Por qué alguien trabaja y se va a una oficina a atender cosas y a hacer sacrificios? Porque tiene una recompensa. Cuando tú sacrifiques tu alimentación y veas recompensa en tu salud, se estabiliza tu presión arterial, tu colesterol baja, la ropa te queda mejor. Entonces, tú dices, ya yo no voy a meterme un dulce un martes. Pero un sábado que te manda un dulce, tú puedes coger un pedacito. ¿Tú me entiendes? Así es. Cada vez que el doctor Amarante viene al programa, nosotros tenemos que coger, verdad, más del tiempo, porque son cosas tan interesantes y tan prácticas que el doctor comparte que es imposible nosotros cortarle. Así que, doctor, nos debemos nosotros para que el próximo lunes vuelva a estar con nosotros y darle continuidad. Tú siempre haces lo mismo y no me invitas. Usted, sus múltiples ocupaciones, verdad, y esos mítines. Yo te digo a ti que tú puedes vender auto usado. Ahora tengo yo que pedirte excusas a ti. De pacientes que tiene el doctor, verdad, que le impiden estar con mayor frecuencia en este contacto diario. Y así de paso, tengo que irme ahora. Doctor, gracias por estar con nosotros. Siempre la orden. El doctor Jorge Amarante estuvo con nosotros en la entrevista VIP, hoy aquí en contacto diario con ese tema. La evolución de los procedimientos para...